Música Bueno, con los chicos que estuvimos trabajando desde a lo que estuvimos consultando con el cliente, en este caso el mercado Pichincha, fue una investigación con respecto a lo que es la notoriedad del mercado y la falencia con el público rosarino, los visitantes de reconocer al mercado Pichincha como un lugar físico únicamente y en realidad todo lo contrario es un espacio del estado por una zona, reconocida por nuestra ciudad, caracterizado como que es el barrio Pichincha en sí entonces nosotros lo que hemos encontrado como debilidad de trabajar en sí es tratar de posicionar a la marca Mercado Pichincha como un espacio comercial al aire libre en donde la gente se pueda encontrar con espacios gastronómicos de arte, de diseño y además anticuarios por otra parte, otra de las salencias que no estamos en sí a nivel comunicacional con respecto a el mercado con los públicos es la red social, específicamente el Twitter entonces nosotros a partir de una idea de fuerza de que la gente pueda entender al mercado como un ícono que representa un barrio y que dentro de ello obviamente la persona tiene una opción nueva de entretenimiento agravado al aire libre la idea disparadora fue la siguiente Rosario cría personajes y cultura Mercado Pichincha de las Montonas Deja tu huella Deja tu huella va a ser el nombre de la campaña en sí y esa va a ser la estrategia que vamos a utilizar siguiendo acá hicimos un recorte de esto que yo les cuento de objetivo general de posicionar y crear conciencia de la imagen del mercado Pichincha como un base de turístico y comercial acero a ver abierto, perdón integrado por la gastronomía el arte, el diseño y los anticuarios promocionando junto a la Municipalidad de Tostaria perdón lo que sería este mercado ¿por qué? porque es un ícono cultural entonces el apoyo de la Municipalidad se puede buscar como un impulso al barrio y un impulso turístico y la duración de la campaña aritmativa entre un mes en sí ¿sí? desde el pre digamos la pre-difusión de lo que va a ser la campaña la campaña en sí y su posterior evaluación el objetivo específico dentro de lo que se va a hacer en la campaña es aumentar la participación en las redes sociales en especial en el Twitter y obviamente fidelizar a partir de la acción que nosotros planteamos tanto al público objetivo, potencial y obviamente a estos visitantes que van a visitar la ciudad y que conozcan un nuevo punto turístico para conocer dentro de la misma la campaña va a ser integral ¿sí? y se va a centrar específicamente en lo que es un BTR vamos a hacer una acción de marketing de guerrilla en las calles ¿sí? ¿qué vamos a utilizar? este va a ser el centro de la campaña pero para poder obviamente potenciarlo vamos a usar la repetición y el apoyo de otros soportes vamos a utilizar spots radiales ¿sí? para el pre-evento que va a ser la acción en sí vamos a utilizar spots televisivos ¿sí? bajo la incógnita la idea de todo es que no se cuente la actividad en sí sino que sea una incógnita ahora vamos a mostrar cómo para que la gente pueda recurrir a las redes sociales e investigar sobre qué se trata o obviamente qué se va a encontrar en esa fecha festiva que está pautada para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre y también vamos a tener lo que son los afiches de vía pública con su viralización todo en las redes sociales no solo Facebook y Twitter sino también en los videos de YouTube esto es más o menos una planificación de medios ¿sí? la radio la planteamos casi desde fines de noviembre hasta digamos el día previo a la fecha en donde va a salir diariamente en la radio Vox ¿sí? dos salidas por día luego pautamos lo que es la televisión va a salir desde el 9 de noviembre hasta el viernes previo al evento solo los domingos y los viernes ¿sí? captando lo que es el fin de semana tenemos vía pública que la empezaremos a establecer desde el 25 de noviembre adelante obviamente para ver si hay que reposicionar o cambiar carteles que se hayan tapado si veamos que falta mostrarnos la campaña y las redes sociales obviamente van a abarcar toda la campaña que obviamente después de la evaluación y las repercusiones del evento continuarán en lo que va a ser en redes sociales y el BTR en sí 6 y 7 de diciembre que es sábado y domingo eso flechita flechita de vuelta ahí va perdón el BTR voy a hacer un resumen ¿sí? la idea de la propuesta que nosotros tenemos durante esta fecha es establecer en primera medida en las tres limitaciones del mercado esto es Francia Francia y Cucuy vamos a tener ahí unos personajes que van a estar representando al ícono de Rita de la Salva que es un acompañante masculino obviamente caracterizado por la época en donde van a estar obviamente generando una actuación captando la atención del público para invitarnos a participar de la actividad ¿cuál es la actividad en sí? el punto central de la actividad es a la cercanía de la estatua del negro almedo ahí vamos a montar todo un digamos una termés lo que simularía una termés con juegos cada juego va a tener una temática de uno de estos personajes ¿qué va a pasar cuando las personas se choquen con estos personajes? la idea de los personajes es para que toda la gente que no vio la campaña o que no sabe de qué se trata y está disfrutando del fin de semana sepa que hay una actividad que puede realizar este personaje le va a comentar la actividad en el slider va a aparecer obviamente lo que son los puntos donde van a estar estos personajes la mano central sería donde está la que ves y acá se van a encontrar con una librerita por así decirlo que la persona si quiere participar la tiene que llevar y ahí va a tener que ir pasando las costas de los juegos que ahora las vamos a ver y cada promotora que ustedes nos están les va a ir tachando una vez que pase la actividad además con esto la persona debe sacarse una foto con el personaje que le invita a participar ya sea Rita la salvaje el negro Fontana Rosa los personajes que va a estar representando a Olmedo o también lo que sería Che Guevara si una persona se intercepta con ellos desea realizar la actividad además de tomar el slider se sacará una foto para publicarla en Twitter y en las redes sociales la compartirá y desafiará tres motivos más a que participe de la actividad esto es para seguir captando público más allá de lo que se realizó previo a la iniciación de la reunión perdón me faltó para cerrar un poco la idea una vez que la persona pase por todos los juegos y tenga toda la biblioteca atachada obviamente lo que va a pasar es ir al stand final donde va a mostrar que hizo todas las actividades si estuvo con el encuentro de un personaje mostrará su foto y se le entregará una tarjeta de beneficio del mercado pichincha más regalos que los centros adheridos pueden dar para los participantes y van a dejar sus huellas en un mural que va a ser el sello de la campaña que es de esta huella esto es un poco lo que pensamos para el juego de la carmes para el stand del negro el medio un memotez con los diferentes personajes para lo que sería el stand de Rita la salvaje ella es conocida pero uno de sus trucos que se ponía caramelos en la bombachita comento para que lo entiendan un poco y los hombres se los sacaban con la boca entonces en representación hicimos la búsqueda de los caramelos a partir de un gol con la lina luego tenemos en el stand de Che Guevara tirar la botella tres opciones para dar las botellas y por último un stand de King que en lugar de cruces y círculos va a estar representado por Mendieta e Inodoro Pereira vida pública la idea es como yo les dije trabajar la incógnita previa al evento y se trabajará solamente con el hashtag para que la gente vaya directamente a las redes sociales y pueda utilizar la información al respecto es simple porque la idea es solamente generar una incógnita y que la gente empiece a moverse las redes sociales hay diferentes ejemplos para el colectivo lugar icónico de Rosario con una cercanía de la fruviar y también lo que es el crucial party para las redes sociales son ejemplos de utilizar los lugares centrales de la ciudad el spot televisivo la idea es también bajo la incógnita tenemos solo el storyboard como pudimos hacer la realización en sí del spot pero la idea sería que la pantalla aparezca en blanco y el silencio empiecen a encimarse diferentes huellas cada vez aceleradamente hasta completar la pantalla y aparecer obviamente solo la fecha con la voz del locutor debajo y el eslogan obviamente captando la atención solamente la idea es generar una incógnita sobre el evento y la actividad esto es un boceto del spot de radio de The Walk que la idea es obviamente que usamos tipo una prosa en donde también se genere una incógnita para que el público siga derivando las redes sociales Rosario quería personajes y cultura Mercado Pichin ya los aumentona barrio humilde de gran consideración donde la gente es buena y tiene corazón ya están llegando todos anunciando esta canción preparan las pancartas la fiesta ya arrancó vení a jugar el film de con sorpresas y emoción que si tenés algo de suerte dejas tu huella de campeón 6 y 7 de diciembre auspicia Mercado Pichin ya junto a la Municipalidad de Rosario esa es la idea del spot y por último el presupuesto que aproximamos para la campaña la idea de todo lo que es personajes micromotoras lo que hicimos minimizar de costos obviamente es una cuestión de que hablamos del presupuesto y pensamos esto con la función de la Municipalidad de Rosario en buscar actores y estudiarte actores en las escuelas de teatro para abaratar costos y no pagar a todas estas personas sino que obviamente pueda tenerlo como una experiencia y si está todo lo que sería la construcción más que nada de la Germes más lo que sería la folletería y todo lo que es digamos tec y radio con un total aproximado de 37.000 pesos así que bueno esta es un poco la idea de la campaña que nosotros presentamos tratamos de obviamente respetar las propuestas del cliente que fue que sea bajo costo la idea del spot tanto de tele como de radio no fueron digamos lo que nosotros pensamos decir pero un requerimiento de la materia sin centralizarnos en vía pública Facebook Twitter que era lo que más necesitábamos y la radio puede ser porque lo que vimos en costo algo que puede entrar dentro del concepto de la materia